Anda el guajiro contando los tiempos de la semilla La exactitud de la orilla se pierde si va cantando Dicen que va soñando la maravilla Entre el amor y el espanto guardó su única maleta El corazón en la meta, la sal corruelo exacto Y aún le siguen sonando los ejes a su carreta Y aún le siguen sonando los ejes a su carreta Sarpa ese verso violento anidado en tu esperanza Busca en tus ojos la danza, el ritmo vivo del viento Tu calma será alimento, hoy en tu coraje altivo Al sur del hombre más vivo, desempolvado y contento Dame tu mano despierto, abrázame sin motivo Canta viejo, canta, bendecida tu garganta Y para no ser azul, mientras el gris se quebranta Canta viejo, canta, enamorando la herida Que venga todo lo triste, si trae a cambio la vida Que venga todo lo triste, si trae a cambio la vida Me voy con rastro de hombre, a la morada del río Pa' que te cure del frío, pocho en el manto de cobre Y cuando al mar llegue noble, lo reciba yema ya Que entre agua dulce y salá, se escuche siempre tu nombre Canta viejo, canta, bendecida tu garganta Y para no ser azul, mientras el gris se quebranta Canta viejo, canta, enamorando la herida Que venga todo lo triste, si trae a cambio la vida Que venga todo lo triste, si trae a cambio la vida Anda el guajiro contando, los tiempos de la semilla La exactitud de la orilla, se pierde si va cantando Yo sé que va soñando la maravilla Entre el amor y el espanto, guardo su única maleta El corazón en la meta, la salco roe lo exaltó Y aún le siguen sonando, los ejes a su carreta Canta viejo, canta, bendecida tu garganta Y para no ser azul, mientras el gris se quebranta Canta viejo, canta, enamorando la herida Que venga todo lo triste, si trae a cambio la vida Canta viejo, canta, enamorando la herida Gracias.